Juro por las montañas Juro por el lago Por mi abuelito Por todos mis amigos Por para siempre amigos Te quiero tanto abuelito Emma ¡Ey! Abuelo, abuelo ¿Dónde estás? Ya empaqué tus cosas Te venís conmigo ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Ey! 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 Ahora sí que pareces una chica de ciudad Con el cabello largo o corto Siempre es una chica de montañas ¡Ey! Seguye, es el cebo ¡Ey! 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 ¡Hola, Kera! ¡Anímate y te hará! ¡Nueva te hará!